Estamos aquí en OTM, en uno de los eventos más perros de todo Texas, el más chingón, donde van a ver chingo de mamalonas y chingo de entrevistas aquí con los tacuaches. Vámonos cabrón. Vámonos cabrón. Vámonos cabrón. Vámonos caballeros, vamos a OTM, pero fuimos a comer cena ahorita, a cenar unos tacos y luego venimos al postre. Yo les voy a enseñar aquí en Dallas, Texas, los postres que hay, watch it. Ahí están los postres. Estamos haciendo fila para llegar a comer postre, aquí en la Harry Hines, a la gente que sea gustosa, a venir a la Harry Hines. Hay de 25, 50, de a 100 y de a 200 o de a 3 por 150. También tenemos buffet aquí para la gente que sea gustosa. Hay un buffet aquí en la Harry Hines, de taquitos dorados, taquitos güeros, con queso, todo lo que usted guste. Hay un buffet completo. Aquí en la Harry Hines, en Dallas, Texas, somos los únicos que tenemos. No, también allá en Aurora, ¿no? ¿Cómo se llama? Aurora. Me para. Este, pero tiene que hablar inglés porque no hay atendimiento en español, mire. Ya, ya, ya. Estamos aquí en OTM, en uno de los eventos más perros de todo Texas, el más chingón. El día de hoy estamos en Texas Motor Speedway, donde van a ver chingo de mamalonas y chingo de entrevistas aquí con los tacuaches. Vámonos, cabrón. Ahí dice Zacatecas, ¿es tu troca, primo? Sí, mola. A la vierga, güey. ¿Cuánto dinero le metiste eso? ¿Qué pedo? No, pues. Es la primer pinche troca que he visto que está así en este estilo, güey. ¿De dónde agarraste la idea o qué? No, pues nomás. Nomás se te... Corrieron una y otra y se fue armando por la troca. Sí. Está perrón. Mira, ponte acá para que salga tu troca atrás del video. Ponte acá, güey. Está perra, güey. La estoy viendo y dije a la verga me quedé un rato viendo la troca. Dije, fita, güey, trae un chingo de detalles y están perrones, güey. No, gracias. Está chingón, está chingón. ¿Y tú el trabajo que le he hecho? Pues, pues, lo he hecho yo. ¿Sí? Yo. ¿O tú eres de Body Shop y te hace arreglas tú? No, no, nada de eso. Oh, yo pensé, dije, dale, metió mano ahí en el taller a la verga. No, yo sé, pues, de construcción, pero me gusta el pasatiempo. Pero te gustó el estilo y dijiste, le voy a meter de todo a la bestia. Sí, no, sí, no. Está perrón. ¿De qué parte de Zacatecas eres, primo? De Calera. Calera, Zacatecas, por el aeropuerto, ¿no? ¿Ahí dónde está el aeropuerto? Ándele, unos 15 minutos de ahí. Sí, sí, sí. No, sí sabemos dónde está. Conocemos todo Zacatecas, todo México. ¿Oh, sí? Sí, nomás menciona un rancho de Zacatecas, lo conocemos nosotros. Ah, ande. ¿De veras? Ahí está cerquita, es que, Guadalupe, Zacatecas, Río Grande, Plateritos, Sombreretes, Ainalto. Todos los de ahí de San Pancho. ¿Un Pancho? No, o sea, es un ranchito más chiquito. Sí, es un ranchito, eh. Nah, está perrón. Pero está chingón. A ver, cuéntanos, ¿qué más le has puesto a tu troca, güey? Detalles de tu troca, porque está perra, güey. Está con... Mira, no todas traen... Para ponerles estos pinches ganchos, está... No cualquiera se los pone también. Ya, pero el cofre es de fibra de carbono. Sí. Y luego, pues, el libanito y también los fenders también. Y luego toda la suspensión de adentro. Le metí, está recortado dos pulgadas para alcanzar a meter los... La llanta y todo. Está perro, güey. Y luego limpiecita toda con madres. Sí, ya le metí la batería acá enfrente. Para no tenerla adentro del... Sí, sí, para que haga espacio aquí atrás. Está perrón, güey. Está perrón con madres. Ya, ahorita we filmé, ahorita ratito, after. Está bien. Y luego rines, este estilo de rines, siempre se ve más en los carros, ¿no? Y te antojo metérselos acá. Son de lowriders. Tuve que adaptar los adaptadores que llevan. Sí. Como unos spacers y eso, ¿no? Sí. Más o menos. Está con madres, güey. A ver, damos a darle una vueltita a tu troca, güey, para verla toda perrón. Y luego ahorita te la grabamos ahí, chingada. Está con madres, güey, para ponerla en el canal. Gracias, gracias. Oh, mame, güey. No, pues, sí, de tiro como una lowrider, ¿verdad? Como unos carritos lowriders, pero en troca. Sí, estos rines sí son para puro lowrider. Para puro lowrider, sí, güey. Tuve que modificar el adaptador y volver a cerrar los hoyos y hacerle nuevos. O sea, todo desde los birlos hasta arriba está modificado. Sí, de todo. A ver, ¿cuánta lana le has metido ya en total más o menos tú? No, claro. ¿Qué digas? Ya me gasté tres carteras. Ya perdí la cuenta, ¿no? Ni quiero hacer cuentas, ¿no? Y un tanteo que digas tú. Si llega un gallo y te dice, ¿cuánto la vente? ¿Cuánto más o menos dices tú? Pues, sí, una vez me llegaron, me ofrecieron 25. Sí. Y de todo más le dije que no. No, no, que ya le has metido, me imagino más, ¿no? Todavía. Pues, va a ser el consentimiento que da. El tiempo. Eh, pues, tanto tiempo que le invertí para armarla yo solo. Ya. Fue como la troca de tus sueños cuando llevas de chiquillo siempre se te antoja una troca y aunque tengas la más nueva siempre quieres una viejita arreglada. ¿Esta es la de tus sueños que siempre quisiste? Pues, siempre quería una cortita, pero no tenía la feria para una... Para agarrarla, la acomodarla. Y dije, con esta, con esta practico y luego ya al rato me consigo una de dos puertas y ya la acomodo. Pues, igual, como un clon de esta, pero así es como la quiero poner, así igual. Está perrona, güey. No, está perra, güey. ¿Y en el trabajo, en qué le chingas, carnal? ¿De electricista? ¿Electricista? No, pues, está bien. ¿Andas haciendo casitas o comercial? De... Pues, de todo. Está bien, está bien. No, pues, mientras salga para darle gusto al vicio. ¿Verdad? Sí. No, está bueno, carnal. No, pues, échale ganas. Ahorita en un ratito pasamos a grabártela bien. Simón. Ahora le puedes, carnal. Saludos. Forja que me la siento, la mente ya ni la siento, parece un juego, parece un sueño, y no quiero despertar, un día azul que sea el misquito, blanco el bendito perito, no se me agüite, aquí mi amigo, mejor vamos a comer, nos vamos a enfiestar. ¿De esa cuestión de bandida? Dile a tus amigas, yo quiero fumar, me faltó lo más. ¿Paisas tuyos o qué, amas? Ah, pues, somos de aquí, pero, pues, somos de ahí. ¿Ah, no, chicanos? Pero, sí. ¡Sea la verga, güey! Si te traigo ahí en el rancho robando conmigo, güey. ¡Oh, mame! ¡Oh, mame! Que es el que es chicano, ¿cómo ves, güey? Ah, te traigo allá robando con nosotros, güey, en las borregas. Ah, güey. No, ¿cómo se lo... Los celotes, allá de la... Los celotes, a la... ¿Cómo se la están pasando, güey? Bien, bien. A toda madre, ya están echando un taco. Este, güey, está entrado, es el que no pone... Este es el que no pone dinero, ¿verdad? El que no pone nada. ¿Verdad? El único que no coopera, pero el que agarra todo ahí. Güey, ¿qué se siente andar de gorra, güey? Mira, ni puede hablar, güey, pinche, y la boca ahí era, güey. Se metió como tres tostadas para aprovechar, ¿verdad? Sí, la mames, güey. ¿Y cómo se llama tu clica, carnal? ¿Tú en este suyón que es o qué anda? Sí. Vamos, aquí nomás entre amigos. Los días lavados, güey, de perdido. No, no lavados, güey, pero pues en el camino y todo. Son negras. Eso es bien. Ah, está bien, está bien, güey. ¿Todos son de Guanafacto? No. ¿No? No, pero más o menos ahí. Acatecas, guerreros. Ahí se juntan ahí. ¿En qué jalan, carnal? ¿En qué andan trabajando? Yo ahorita estoy en el colegio y trabajo. Oh, ¿y todos ustedes no trabajan tampoco? Yo en la construcción. ¿En la construcción? ¿Qué haces? ¿Tienes el stop sign ahí? ¡Ey! ¡Ey, yo pongo los condos! Oh, los condos, el conero, el conero. Ah, está bien, pero todavía échenle chingazos, pues ahí nos vamos a rato, primo. ¿Ahí, qué, primo? ¿Eh? ¿Cuántos vatos se ocupan para lavar esta troca? No sé. ¿O miró como 10 cabrones aquí lavándola? Es unos 20. ¿20? 20. ¿Es tu troca? No, este... Ah... ¿Dónde está el dueño? ¡Ven, güey! ¿Para qué te escunde? Yo también estoy prieto. ¿Eh? ¿Por qué no la lavaste? Ah, no te creas, güey. ¿A poco no se ve? Sí, está perrona, güey. ¿Cuánto me la vende, güey? Me gusta. Barata, barata, güey. Está en venta. ¿Oh, sí? Para los que le gusten. A ver, ponte acá para que la salga enfrente la troca, así para atrás de nosotros, güey. A ver, cuéntanos de tu troca, güey. ¿Qué le tienes, qué le hiciste y qué no le has hecho? Ah, está perrona, sí es la que tiene el kit enfrente bonito, güey. No, pues no sé. ¿De dónde eres, canal? Ah, de Oklahoma City. ¿De dónde? De Oklahoma. Oklahoma, ok, ok, ok. Y a tu troca, ¿qué le traes o qué no le has quitado? No, pues es una high country. ¿Original o clonita? Cloneada. Sí, está. La perra, güey. No, es que se chingo con el granizo. Sí. Ya no me ha faltado una pintadita nomás, ¿no? Sí, una pintadita, güey. ¿Y a poco la vendes para el que si te sale un interesado por ahí? Sí, está. ¿Cuánto estás pidiendo? 20 mil. ¿20? Está barata, güey. ¿Viene con una morra adentro o qué? No, barata para que se vaya. Está perro, está bien, está bien. ¿Y cómo se llaman tus clicas, güey? ¿Cómo le haces un saludo? S.A. Trucks. Oh, S.A. Trucks. Ah, sí, pues ya mire ahí, güey. S.A. Trucks, Oklahoma City. Oye, güey, ¿por qué tenían como a 10, güey, lavando este yonque? Ah, pues, sabe, yo no sé. ¿Dónde está el dueño de esta? El dueño, el medio dueño, sí. Porque yo mire a 10 monos ahorita y todo, sí. Dije, güey, ¿cuántos pinches tlacuaches se ocupa para lavar la troca, güey? Un chingo. Para que quede bien pulida. Sí, sí, güey. No, está bien, carnal, está bien. No lo va... ¿Eh? Venga, es ese. ¿El que estaba sentado? No, ese. Este de acá. ¿Qué onda, carnal? Ven para acá, güey. Ven, güey. Te andan buscando. ¿De quién? La ley dice que andas ahí, dime, ilegal ahorita y vendiendo cosas que son ilegales. Ah, ya está. Ya valió mal. ¿De dónde eres, carnal? Eh, yo que sirio, Oklahoma. ¿Y de México? ¿Qué parte radicas? Ah, mi jefe es de Guanajuato. Oh, bueno, sí, pues, con razón te andan buscando, güey. Te quieren llevar para Guanajuato ahorita. No, ya valió bien. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo está tu troquita? Cuéntanos de tu troquita, güey. ¿Qué le traes? ¿Qué no le traes? Eh, es una 2000, ah, GMC, de diesel 2003. ¿De diesel? A la verga. ¿Es de diesel, güey? No. Ah, yo pensé que dijiste de diesel. No, el diesel HD Frontend. Oh, le hiciste, la cambiaste a la... Sí. Oh, está perrón. Y tengo 26 por 9, 26 por 12 atrás, con... Me quedé 8, pulgadas del libro. Sí. Está perrón, güey. ¿Y adentro le traes todo el comando también chingón? Eh, porro... ¿O lo original? Lo original, nada. Nomás le tengo un porro quimacocos, mamá. Nah, está bien, güey. ¿Y te la trajiste desde Oklahoma hasta acá manejando o qué? Ah, nah, me la trae en la trailer. ¿Oh, en la trailer? Sí, pues no, si no dije, no llega la, güey. No, no llega la, güey. Sin llantas y sin rines. Sí, a veces sí. Caminas dos metros y ya se ponchó tres veces. Todo lo rines. Ah, está bien, carna, está bien. No, pues chingón, échale. Te estás de perrón a tu troca, pero... ¿En qué jalas, güey? Trabajo en una compañía de aceite. ¿De aceite? ¿Andas de petrolero y ese pedo? ¿Sí sale el billete ahí o qué? De vez en cuando sí. Sí, pues mira, pinche yonquesazo que traes, güey. Está bien, no, si se lo metes aquí, para México no mandas nada. No, pues aquí... Allá con frijoles la gente, y aquí pinche metido a la troca con madre. Ya, quebra. ¿Qué onda, primo? ¿Es tu troca o qué? Es de mi carnal. Oh, ¿soy tu brother? Sí, man. ¿Está perrota, güey? ¿De dónde son? De Ilepa. ¿Y un pez? ¿De dónde queda eso? Sí, man. ¿Para allá por el paso, no? Me hace el border de Coahuila, Piedra Negra. Ah, órale, órale, órale. Sí, man. ¿Y se vinieron en el yoncaso hasta acá? No, hombre, en la trailer la traímos. Ah, dijo, pues su pinche madre. Sí, man. ¡Está perrota, güey! ¿Qué le han hecho? ¿Cuántas ferias ya le gastaron ahí? No, pues lleva una feria. Sí? Sí, lleva una feria. ¿Todo lo del coyote lo metieron ahí a la verga, güey? Sí, sí, ya no se dice. Dijo, su pinche madre. ¿Está chingona la pinche trocota, güey? No, está, nada. Está con madres, está con madres. Un saludo de México. ¿Dijiste de Coahuila o de dónde son? De Igo Pea. ¿Igo Pea? Simón. ¿Y de México qué parte radican allá? Coahuila, Piedras Negras. Pura Piedras Negras. No, pues sí, puro billete pesado allá, güey. Perrón, está chida, güey. Danos detalles de tu troca, carnal. ¿Qué le traes? ¿Qué no le traes? 28 por 16. Unos pinche... ¿28 y 16 en frente o qué andan? 28 por 16 en frente. Está bien. ¿Cuánto te costó ya que le digas tú ya le metí cuánto? Esa no se dice. ¿Sí? ¿Más o menos? Si te la compro, ¿en cuánto me la dejas? No se gana. ¿No? Todo tiene precio, carnal. Pinche Freddy anda comprando. ¡Y, pinche esta! ¿Esta es su troquita de los sueños o qué andan? Esa es. ¿Esa? Es la que... Siempre he querido una y por ahora que la tengo está muy cabrón. Sí, sí, a huevo, a huevo. Es el juguetito. ¿Para qué otro güey la trae aquí? La disfruta, ¿eh? Tú la arreglaste, güey, y otro güey la va a disfrutar. Ándale, exactamente. Sí, como los güeyes que guardan a su vieja y otro güey se la chica. Ándale, ándale. Las otras palabras... No quieren usar a su vieja y otro güey llega y la disfruta. Así es. No, está cabrón. No, pero está bien perrona, güey. Está bonito el pinche color, güey. ¡Oh, madre! ¿Cuánto tiempo te costó? Digo, ¿te tardaste en... No, no, la verdad, yo la agarré así. Yo nada más le puse la pintura, el aranero de las bolsas de aire. Y el sonido. El sonido. El vidrio también no lo traía, estaba quebrado. Se lo puse. Y ahí los detallitos que le van faltando, pues se los voy a ir haciendo. ¿Y si salen así, truquitas allá, más fácil de venta, allá por donde vienen ustedes? ¿O está más difícil? No, no, por acá. ¿Tienen que venir para acá? Sí, el primer dueño es de Houston. Órale, órale. No, pues sí, güey. Tuvo que moverle. Pues está chingona, güey. ¿Dónde te puede seguir la gente para que miren más detallitos de esta truquita? Para los que la quieran ver, ¿tus páginas si tienes una por ahí? Tengo por Facebook. Sí, es la García. Pues ahí soy de Ilepas, Texas. Sí, lo pasas. Ahí te ponemos para que la chequen y si pones fotos ahí que la gente te le comente. Sí, ahí va a salir. Está perrona, güey. Está perrona la truquita, chingona, eh. ¿Y nomás trajeron esta? Esta por ahorita, sí. Ya para la otra se traen la pinche clica completa, ¿no? Sí, ándale. Ya se vienen todos más completos del equipo. Está bien, está bien. No, pues está chingón, primo, échale ganas. Ahí estamos al rato, échale ganas, primo. Gracias. Órale. Órale. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!